De los 60 municipios hemos tenido muy buenos resultados en todos los municipios, salvo en Tilcara que es público, digamos el desborde que se vivió allí y donde entendemos de que el municipio falló con los controles que tenía que hacer, falló en la articulación que tenía que hacer con la fuerza de seguridad. Nosotros hemos tenido el secretario de Cultura de la provincia, tuvo por lo menos 5 reuniones anteriores a Carnaval, donde hemos articulado y donde se ha trabajado incluso también con el Ministerio de Seguridad para que no haya desbordes y bueno, en todos los municipios se trabajó normalmente, salvo en Tilcara donde hubo una situación donde te digo, entendemos que fue el municipio el que falló en los controles y que sorprendieron algunas declaraciones de los funcionarios del municipio donde hablan de una falta de diálogo. Si hay algo que tenemos en el gobierno y en eso el gobernador es tajante, es el teléfono abierto para todos, sobre todo para aquellos que gobiernan su pueblo, para los intendentes. Nosotros, todos los funcionarios del gobierno, tenemos diálogo y atendemos a los 60 intendentes y a sus funcionarios. Ya el Ministerio de Seguridad está trabajando en las multas con las comparsas, de hecho los protocolos que se tenían que cumplir y que se cumplieron en las comparsas, fue consensuado a través del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Seguridad de la provincia, con los municipios y en algunos casos inclusive hasta con las comparsas que participaron. Es decir, fue un trabajo consensuado, acá no se impuso nada, sabiendo lo caro que es para los sentimientos jujeños el carnaval y que iba a ser un evento masivo, se trabajó muy fuerte en lo que era la prevención, en lo que eran los protocolos y se buscaron todas las formas de consenso. Por eso, bueno, estábamos sorprendidos y nos pareció una irresponsabilidad del municipio de Tilcara.